Bueno Víctor, es obligado el comentario de hoy, ya que nosotros que veníamos saliendo, estábamos en convalescencia, para usar un término médico, de esto... Recuperándonos de esa lesión. Recuperándonos de esa lesión que nos hicieron los medios de comunicación y algunos eventos que sucedieron en hoteles de República Dominicana, y nos ha costado un dineral recuperar a base de información, investigación, esa credibilidad que tiene el mundo turístico, sobre el encanto que tiene nuestra isla, donde no catalogan entre los primeros cinco destinos turísticos mejores del mundo, Víctor. O sea que esta pequeña isla es entre todas esas cosas preciosas y bellas que hay en el mundo, ocupamos entre los primeros, vamos a poner entre los primeros diez sitios más bellos y visitados del mundo. Tenemos nuestras mejores playas, tenemos gente con un candor y un gozo que hace que el turista se sienta más que en su casa. Eso es indiscutible y el factor humano que ha caracterizado el turismo dominicano juega un papel preponderante. El día de ayer, luego de ya ir recuperándonos de esto, la enfermedad tuvo una... una... una recaída, una... reinició, se formateó un evento externo que agravó esa convalecencia. Y el día de ayer, eh... el accidente que ocurrió en la carretera del Coral, la que nos lleva a Bávaro, una carretera nueva, bien hecha, se podría decir en términos de ingeniero. Yo no soy ingeniero, pero la he usado y es una... una... una autovía bien... bien... bien pensada. Lamentablemente es un accidente donde 41 personas, turistas rusos, salieron heridos y hay más de 20 en estado crítico, 15 en estado crítico para ser específicos. Y... lamentablemente eso es algo que nosotros... eh... nos va a hacer... un poquito de daño porque la campaña será retomada. ¿Mm? Y nos van a dar por el lado que... lamentablemente no nos vamos a poder defender, que la seguridad, que es el... eh... la supervisión... Y fíjate en serio, fíjate que el daño eh... que pudiera causar a nivel internacional al turismo nuestro... producto de este accidente, que es un accidente. Es un accidente, pero... como nosotros estamos en la... en la... en la mira... Claro... Eh... eh... Y de cualquier cosita que pase, cualquier acción que se vea aquí, va a repercutir... sobre todo porque como tenemos competencia... Sí... Lo que hace es que se magnifican... La competencia trata de... de aprovechar tu debilidad... Ese tipo de acciones se magnifican para crear un impacto negativo... Pero recuerden que es un accidente. Ahora bien, se pueden eh... 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 La campaña que de seguro viene... Tú mencionabas, por ejemplo, tú dices, bueno... Un accidente automovilístico... ¿En qué condiciones pasó? ¿Cómo pasó? Eh... hubo imprudencia... eh... 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 debilidad en nuestras autopistas... Son muchas las razones que se pudieran alegar con fines de buscarle la quinta pata al gato... Y que causar un impacto negativo a la República Dominicana en términos del turismo... Lo que sí, yo creo, Sergio, es que nosotros como país... Debemos aprender de cada situación... eh... Lamentable que sea negativa... Que sea un accidente como este... De lo cual nosotros podamos aprender... Pero hay que aprender, hay que buscarle eh... eh... La vía... De cómo, por lo menos, hacer el intento de evitar que situaciones como esas se den. Tras la cámara, nosotros comentábamos, por ejemplo, del accidente... Yo estaba leyendo algunas de las informaciones que... Que refleja la prensa hoy... Sobre el accidente... Y decía que... Una falla mecánica... Una falla mecánica... O sea, te iba a decir que... Que nosotros no tenemos dos... dos... Dos puntos donde nos van a dar eh... Eh... como dirían... Por algo popular de la madre... Somos el cuarto país donde mayor accidente de tránsito... eh... Hay en el mundo, entre los cuartos, los quintos, por ahí... Y eso... Y eso... Y eso tiene sus razones... Pero... No somos el cuarto país en... En cuanto a muerte por accidente de tránsito... Por donde estamos ubicados... Por el cápita... Porque estamos en el Caribe... No, no, no es por eso... Hay... Hay... Hay razones que el... Todo el mundo conoce cuál es la razón... Que nosotros no hemos ganado... Estar en ese lugar privilegiado... En términos negativos... O sea, eso no es forza... Eso es lo que te estoy diciendo... Pero estamos en una posición... Y entonces... Sucede lo que... El hecho... Que... 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 Donde vamos a ser atacados... Resulta que... Recuerden que los accidentes de tránsito... El noventa... Más del noventa por ciento... Es por imprudencia... Y el tres... Al siete por ciento... Al diez por ciento... Es por falla mecánica... Desgraciadamente... Este accidente fue por falla mecánica... Entonces... ¿Qué significa eso? Que no hay una supervisión estricta... Que controle realmente... Que diga... Ese vehículo... Sobre todo en esa área del turismo... Está apto para rodar... ¿Tú sabes por qué eso pasa en este país? Porque a los dominicanos... No nos garantizan seguridad... Y si usted no tiene eso como costumbre... No lo va a hacer... Un día... Y que... No, no, no... Pero que... Por ejemplo... Si tiene alguna justificación... Ese tipo de accidentes... Por ejemplo... Por esa falla mecánica... Se podría justificar... Si la tiene... En... En... En algo común... Por ejemplo... El transporte público normal... Que sabemos las condiciones que está... Pudiera justificarse... Pero... Un vehículo... Que va a transportar... Un vehículo que es utilizado precisamente para eso... Para transportar turistas... Hay que tener mucho cuidado... Mira... Hay otro tipo de transporte que son muy eficientes... Sí... Que yo me imagino... Me imagino... Que cada... Autobús de esos... Que se pone... En línea... Para salir... Para desplazarse a cualquier punto del país... Pasa... Digo yo... Debe... Debe pasar por una revisión... Que... Donde autorice... Que ese vehículo está... Acto... Para rodar... Y transportar... Víctor... Víctor... Tú eres dominicano... ¿Sabes cuándo se llevan al taller... Las... Los... Autobuses... Los medios de transporte... De las instituciones de... De este país... Cuando se dañan... No serio... Las llevan al taller... Para cambiarle aceite... Pero yo estoy hablando... Pero no llevan un registro... Porque tú sabes... Que todo el vehículo... Y un registro dice... Tal fecha... Pero es que yo no me estoy refiriendo... A ese tipo de transporte... Me estoy refiriendo a las compañías... Que yo me hice... No... Ese tipo de transporte... Pero no hablamos del estatal... Eso no es... Oye... Pero Víctor... ¿Sabes qué es lo que tienen que...? Para ustedes fueran a hacer un servicio a mí... Ustedes tienen que llevarme... Miren... Aquí... Como los aviones señores... Los aviones... Miren señores... La seguridad... En los medios de transporte... Está terrible... Para que ustedes vean... Que yo he visto... En el aeropuerto... Decirle a un piloto... No... Usted no puede montarse en ese avión... Porque usted tiene... Una hora de más... De trabajo... Ya usted no puede montarse... No... Yo estoy bien... No, no, no... Usted no puede manejar... Oye... Oye Víctor... Lo que es seguridad... Para usted... Tener una compañía... Que le transporte turistas... Vamos... Vamos a protegerlo a ellos... Vamos a dejarlo a nosotros que nos lleve el diablo... Porque nosotros... Los dominicanos no tenemos... No tenemos seguridad en ninguna índole... Pero para usted contratar... Una compañía de autobús... Una compañía de seguridad... Usted tiene que decir... Deme... Deme el pedigree de ese vehículo... Así mira... Se chequeó... Tan, 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 tan... Las gomas tienen tantos... Tantos kilómetros recorridos... Porque recuérdense... Las gomas... Tienen un kilometraje... Tienen un kilometraje... Si se pasó de ese kilometraje... Esas gomas no pueden... Pueden estar buenas... Y no pueden correr... ¿Por qué usted cree que se venden gomas usadas en este país? El asunto es... Que ahí está el... Eso va a venir... Oye... Y oye... Por falla mecánica... Se ruptura del eje de Cardan... ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que las gomas de adelante estaban galán galán... No... No hubo ninguna respuesta del guía... A las gomas... Ese vehículo... Salió disparado... Sin control... Bueno... Lamentablemente... Ese... Accidente ocurrió en el día de ayer... Reiterar... Unos... Turistas... Vamos a lavar la barba... Que regresaban al aeropuerto... Para ir ya de regreso a su... Lugar... Lamentablemente sus hijos accidentes... Vamos a esperar que... Hasta ahora no hay muertos... Que no hay muertos... Pero si ya hay gente atamputada... Vamos... A la pausa... Ya regreso... Pues venimos ya con la entrevista VIP... Donde estará con nosotros el joven comerciante... Rafael Soriano... Hijo... Con quien vamos nosotros a tocar... Diversos tópicos del comercio de la región... Y... Del país... A la pausa... Ya regresamos... En el sabor...